Y bueno hoy estamos con un nuevo video para el canal y en esta buena información la que te vas a llevar compañero ponte cómodo que este video está muy bueno y en todo caso pues información de primera mano Quiere decir que tenemos aquí cosas oficiales para nuestra región por reclamar y también te voy a mostrar algunas curiosidades de esta actualización que estarían llegando más adelante para nuestra región ustedes saben que es al último Pero pues tranquilo recuerda deja tu reacción deja tu épico like comparte el video en cualquier lugar si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar las notificaciones que los videos son diarios verídicos y solamente para ti mi hermano Ahora no me enrollo más en breve también te voy a platicar sobre este tema pues obviamente del mundial ok Muy aparte de ello también pues vamos a reclamar grandes recompensas porque tenemos el calendario anteriormente pues ya te había comunicado esto en todo caso Garena ha entregado estas recompensas ok pues gran parte de estas cositas te recomiendo reclamarlas porque van a ser exclusivas Por lo general las cosas gratis Garena así nada más pues no lo trae no salvo que la comunidad quiera bastante y obviamente pues llegan después de cierto tiempo como algo reciclado pero ya está en este caso vamos a reclamar cualquier relleno por aquí a ver ok nada que ver Tenemos aquí importante solamente por jugar de clasificatoria 5 partidas y listo Esta música de que es como puedes ver en pantalla tenemos varios pues items varias partes en la parte de abajo valga la redundancia Pues increíble no tenemos aquí pues ruletas mágicas indican se viene el hiper libro también obviamente galaxia Otros eventos torre de tokens también más adelante así que esto pues es para la tan pero vamos a ver pues más detalles de forma anticipada para nuestra región Claro que en algunos casos algunas recompensas tú solamente guíate por el calendario de nuestra región de lo que yo te muestre pues date cuenta que para algunas regiones es diferente para la tan ya todo está establecido de acuerdo al calendario Ahora arrancamos con las recompensas que vamos a reclamar en próximos días en este caso pues atento tenemos aquí esta tablita como puedes ver en pantalla algo muy fácil una dinámica que Garena va a estar implementando un pasaje Avancott como indican pero bueno todo lo gratis me va a servir en breve también te comparto más detalles pues obviamente la mascotita Y estás viendo en tu pantalla en todo caso el día 18 también vas a poder reclamar mi hermano este skin de la Oz que está muy bueno Un diseño pues bastante interesante nuevamente Garena regalando una skin de la Oz quien lo diría Ahí está todo lo que se muestra los efectos y esas cositas pero esto también va a ser gratis recuerda a partir del día 18 de noviembre Ahora estás viendo en pantalla obviamente pues la mascota que va a estar regalando también en breve te comparto más detalles El día 19 de noviembre pues tenemos esta granadita también de forma gratis y está bastante épico Todo lo gratis obviamente nos sirve para la colección y para las multicuentas de nuestra región El día 20 vamos a reclamar esta skin pues de un vehículo que también pues obviamente está bueno Todo lo gratis a quien no le gusta mi hermano claro que esto es un poco de relleno pero me va a servir También agregar pues obviamente otras cositas por ejemplo esta skin de esta mascotita pues un diseño bastante interesante Muy aparte de ello tranquilo el día 25, 26 y 27 tienes que ingresar al evento que Garena va a estar indicando Es más te voy a compartir en breve más detalles pero para reclamar esta cosa que es una mochila que te mostraré anteriormente Y la verdad por esta mochila pues fácilmente Garena lo agrega con diamantes pero no Para nuestra región Latam también va a ser completamente gratis Vean nada más esta belleza todos los niveles un dragoncito digamos bebé gratis por ingresar al juego O al evento mejor dicho el día 25 ya está Multicuentas activadas también pero recuerda que obviamente tienes que guardar primero las cuentas Porque regresa el evento invita a un viejo amigo para poder reclamar esta hermosa paredes glu también Todo gratis mi hermano por esta temática pues del mundial que estamos hablando aquí Pues interesante no Garena regalando paredes glu pues con un color distinto sí Pero obviamente pues es una pared que está en algo no me va a servir también gratis Me lo llevo a casa mi hermano también pues el día 28 como te estaba comentando realmente si no sabes pues en el vídeo anterior Ya te he mostrado esto pero ahora tenemos ya por parte del juego Normal aquí está el nuevo emote como puedes ver en tu pantalla es algo similar pues a otros juegos Efectivamente pero Garena Realizó esto con su toque pues y sirve no bastante épico realmente Como mueve las manitas como baila y gratis también mi hermano solamente tenemos que esperar Pues varios días el día 28 arranca el evento para poder reclamar ese mote de forma gratuita Muy aparte de ello también recuerda las recompensas del mundial de la Free Fire y esas cosas el día 25 Y ahora para más detalles recuerda que para nuestra región esto se habilita en algunas horas nada más Al momento de ingresar al evento encontramos esta temática como te mostrará de forma anticipada En este caso pues reclamando este token por intercambio de recompensas Ahí está ok Vamos a reclamar esto y se llama ok escudo pues del mundial no Algo rápido muy fácil realmente En este caso para nuestra región vamos a reclamar otra recompensa como te mostrado anteriormente que es la mochila Eso es pero para esta región es la granada también pues que te mostrará hace un momento Y va a servir no ahí está en este caso vamos a encontrar también esto elige y gana lo cual pues es un tema ya De misiones por evento también pues por parte del en vivo también tenemos aquí un apartado en despertar porque obviamente vamos a realizar pues votaciones cositas Por aquí y listo yo también te presento este evento lo cual sería pues unas tarjetitas es como un álbum que tú tienes que obviamente pues cumplir la misión es reclamar Y voltear estas tarjetitas y obviamente pues tenemos que recolectarlas todas para reclamar el gran premio En esta región pues están regalando la Pariglou pero para nuestra región pues esto será obviamente por parte del evento invito a un viejo amigo También gratis mi hermano así que tú no te preocupes más adelante el míster te va a enseñar cómo reclamar esta Pariglou Está muy bueno realmente no ahí está en este caso pues vamos a ver más detalles también al momento de salirnos recuerda este es el evento Tablero y listo aquí pues para nuestra región pues nos van a entregar también cajitas para poder rellenar este álbum Tenemos aquí otras curiosidades que también para Latam algunas cosas van a cambiar en este caso te presento esto pero es como un ejemplo más que todo Recuerda que esta skin también va a formar parte de nuestra región de forma gratuita como te hemos esperado hace un momento y está muy agradable realmente Al igual que la mascota que Garena va a estar regalando esta mascota tú no te preocupes por nada mi hermano así que todo aquí va a ser gratis Ahí está a ver la recompensa principal en esta región sería esta mascota vamos a ver pues en nuestra región que premio principal agrega No pero esto está bastante bueno una temática muy fácil y con grandes recompensas Piero también agregar de forma anticipada el nuevo traje de hombre evolutivo así es solamente aplica para hombre nada más mi hermano El día sábado recién llega un traje de mujer con la misma temática pero solamente repito es de mujer con los puños en la torre de tokens Ese traje evolutivo que cambia de color al estilo pues el traje cobra el traje bulla recién estaría llegando en las próximas semanas para nuestra región Así que ya sabes ahí están todos los diseños los colores para que tú tengas en cuenta y déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios ¿Te agrada el diseño? ¿Qué es lo que te llama la atención de este nuevo traje estafachero? ¿O crees que es cualquier cosa? ¿Cuál te gusta más de los colores? Déjame saber todo en los comentarios Recuerda que es un nuevo traje evolutivo y solamente aplica para hombre En este caso tenemos algunas cositas, efectos, animaciones que forman parte de este nuevo traje Recuerda como siempre esos trajes pues llegan con emotes incluidos y esas cositas Pero aquí tienes ese gran detalle Más adelante voy a estar compartiendo pues otras curiosidades Así que tienes que activar la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada Y por último también agregar esto mi hermano El nuevo traje de transformación es un traje que se convierte a lobo Así es, aquí están con más detalles ya para que tú tengas esta referencia Y esto forma parte ya en diciembre aparentemente Lo digo por los efectos que tiene de nieve y esas cositas que arena está guardando Para que tú puedas conseguir esto más adelante No sabemos cómo va a llegar cuando estoy grabando este video Pero sabemos que obviamente no va a ser muy fácil conseguirlo De alguna forma pues tienes aquí más detalles las partes del traje cuando está en modo normal Modo humano digamos Pero cuando se convierte en lobo es un paquete completo Y vaya, solamente aplica por lo que se puede notar Esto o el traje normal para hombre Y vaya la transformación pues también está bastante facha Déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto esta gran información Y nos estaremos viendo en un próximo video Que tengas un excelente día Chau, chau